Cuando miro tus ojos veo en ellos la patria No puedo separarlos de esa imagen tan clara Ellos son como el viento que hacen temblar las ramas Tú me miras y entonces amanecen las cuásimas Quédate para siempre, sí señor, en mi noche mi lámpara Mi amor tiene en tus ojos, como no, alimento tu llamar Tú duermes y yo escribo, sí señor, que toda tu llamar El mundo, las estrellas, como no, los cantos y las fábricas Quédate para siempre en mi noche mi lámpara Que no se apague nunca ni un día tu mirada Que no se apague en mí el azul de esta llama Clara como los días que crecen en la patria Quédate para siempre, sí señor, en mi noche mi lámpara Mi amor tiene en tus ojos, como no, alimento tu llamar Tú duermes y yo escribo, sí señor, que toda tu llamar El mundo, las estrellas, como no, los cantos y las fábricas Pero que quédate para siempre en mi noche mi lámpara Que no se apague nunca ni un día tu mirada Que no se apague en mí el azul de esta llama Clara como los días que crecen en la patria Alá, 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 alá ¡Gracias!